Hoy te mostraré cómo cambiar la voz que responde Alexa, cuando la llamas. Le daremos donde dice Configuración. Luego le daremos donde dice, Tal quinto Alexa. Luego palabra de despertar. Aquí nos saldrán las diferentes palabras, para llamar a nuestro asistente. Pulsaremos encima de la que vamos a elegir. Y luego nos saldrá esto. Ahora el asistente responderá por la palabra, Amazon. Y no la palabra Alexa. Esa línea en color naranja significa que está descargando la voz. Haré una prueba para que vea. Amazon. ¿Qué hora es? Son las 3 y 57 de la tarde. Amazon. Pueden seguir probando con las demás, y utilizan la que más les guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.